Hey que pasa gente, aquí en AWOL estamos en Final Fantasy X, una versión remasterizada en HD Y bueno, le voy a decir que este juego lo jugué en la Play 2 cuando tenía 7 años, es decir, hace ya 14 Seguía un poco viejo Y lo he traído porque el juego siempre me ha gustado Si hice una nota de Final Fantasy Me dije, ¿por qué no te lo hagan al canal? Compartir mi opinión Y si eso, hacen una guía Bueno, siempre he jugado en el teléfono avanzado ya que no te obligan a seguir un camino Sí, teléfono avanzado y la banda sonora arreglada está muy muy bien Está increíblemente bien hecha, en serio No tiene ningún fallo y digo, Dios mío, se han cargado Lola Lo han hecho todo bien, se lo han currado cada detallito, incluso los gráficos, ya estoy viendo el efecto de la espalda fraternidad de Tidus Además que en esta versión no han puesto más tetas ayunas, no sabemos por qué, pero lo han hecho Aparte también de mejorar gráficamente el tablero Si, si un peligro en el antiguo se nota un cambio muy muy grande Incluso la nitidez de los ojos, los colores Las ropas, los detallitos como... como le lleva Yuna a agarrar el pelo, que es como una cinta que ha llegado por aquí Con cosas que se han currado Claro que el juego tiene ya 14 años Y... a ver, han hecho un HD remasterizado que está muy bien Es decir, yo creo que está mejor de lo que debería haber estado Pero de una cosa ya es que han hecho mal La pantalla de carga o guardado es fea Pero fea a nivel y dices tú, me cago en la puta, eso es horrible Un segundo Como estoy viendo, tiene varias opciones Y yo tengo el sonido un poco bajado Un poco mucho A ver No, bajando 15 Vale Ok Vale, perdón Pero que podéis oírlo bien Bueno, esos juegos han sido la infancia de muchos Mi fijo en fantasy de infancia fue el 7, no el 10 Pero es también un juego que de verdad me encantó Difícil para mi nivel mental en ese momento Pero no, ya lo jugué en su evento también Escuchad mi historia Escuchad mi historia Esta fue nuestra última oportunidad Esta fue nuestra última oportunidad Esta fue nuestra última oportunidad Así que ahora hay que esperar Y a ver Y a ver Ya desde el principio Voy a enseñar Todo lo que pasa Donde están los cofres Y no donde tenía Y así de por medio Así que a ver ¿Puedo hacer un autógrafo? ¿Por qué? 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 Si el segundo Si escuche un gol Voy a... Hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes firmar esto? No hay problema. Por favor. Bien. Hazlo fácil. Bueno, tengo que ir. ¡Puede para mí! Dos, tres... ¡Puede para mí! Hey, tengo un juego que jugar. Entonces, ¡puedes después! Quizás... ...hasta noche... Quiero decir, mañana. ¿Promise? ¿Promise? Me hacen el saludo... Creo que saludo en plan del Bleach Ball, ¿no? ¿Puedes hacer? ¿Pues? Vale. Ese chico me ha ido a la puerta, pero es mi esposa. ¡Si te ha ido de la puerta, no! ¡Suscríbete al barrio! ¡No! ¡Es un chico! ¡Es un chico! ¡Es un chico! ¡Es un chico! ¡Es deshidratado en el aire quente! ¡Hum! Mi papá tiene que deshidratado en el aire del aire. Yo sabía cómo se sentiría. Todos estuvimos ese día. Zanar, me dijo a mí mismo que no lo esperas. Voy corriendo a casa y hablamos de Jets toda la noche. A ver... Le ha hecho corto más o menos. ¡Ja! Ahí se va. A ver... Y es cuando empieza la música potente. A ver... ¡A tope! A ver... Si... No me gusta que esta gente, eh. Va a asesinarte. Vale decir... Lo que sería en... Ciencia lo que está pasando con los líquidos y demás. Ciencia lo que está pasando. No matter, no hay nada más Ni se debe a nadie... Ni se debe a nadie. Ni se debe a nadie. Tebe a nadie. Ni se debe a nadie. Ni se debe a nadie. ¡No! 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 ¡BOOM! ¡BOOM! ¿Cómo es? Me encanta el choco que sale de auto guardado. Súper gracioso. ¡BOOM! 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 Yo me voy a dar un dato de your own. ¿Como lo acuerdo espero que sepas usarlas ya no se la coge con una mano al principio es eso esto no cuenta, no tenemos paso mal básicamente ahora mismo nos están enseñando lo que serían los comandos de atacar y demás así que venga, venga, ataquemos vale aquí ya nos ponen lo que son los ataques por ambos lados y nos dicen básicamente que tenemos que matar a los de delante porque los de atrás no se ven de nada así que este a ver y... sigamos Bueno y ahora nos toca esto, como este al principio muchos lo conoceréis así que os voy a ir explicando o contando un poco de lo que va a pasar para seguir adelantando ahora lo que tenemos que hacer es ir pegándole al grande y matando a los chiquitillos para que no nos maten y ahora nos va a enseñar el comando de límite turbo, no me acuerdo como se llama turbo, creo que era turbo algunos no pueden esperar a morir acerca del turbo, cuando se llena la barra de turbo bajo los valores de vitalidad y pm es decir, de vitalidad y punto mágico, el personaje puede usar una vez una de sus técnicas turbo con los comandos en la pantalla, pulsa, cruce a la izquierda también vale joystick bueno, arte secreta es sablazo sísmico bueno, ahora nos va a pedir que hagamos una combinación bueno, si lo hubiese salido habría hecho más daño bueno, lo que tenemos que hacer ahora es pegarle a eso bueno, así que a ver nos va a estar pegando solo con gravedad todo el día ahora tenemos que pegar con Tidus con su límite bueno, vamos a guardarlo y luego lo vais a ver, no os preocupéis ya que nos queda tiempo ah bueno, también hay técnicas como rompebrazos que tiene Auron pao si me lo puedo hacer gravedad, así que no os preocupéis de que nos ataquen con otras cosas la verdad objeto por cien, tibus también intentaré enseñaros, pues se lo siguen todos los diccionarios a la vez es decir, durante todo el camino y más cosillas al siguiente golpe cura Auron Cada golpe que se lleve es un tentaculo que pierde, como me estáis fijando nos quedan unos cuantos golpecitos por darle. Aquí merece mucho más la pena pegarle normal que con habilidades. Una cosa que veo que mejoraron del Final Fantasy 7 hasta este, es que ya no te obligan a tirar el límite o turbo, puedes elegir cuándo usarlo y prepararte para una batalla, no tengas que estar usando al que no tiene en ese momento el límite lleno para pegar o usar magia. Bueno, último golpe y pa. Seguro que ya se ha muerto. Sí, se murió. A ver, aquí están las esferas. A ver, la esfera de nivel 1. A ver. En esta esfera puedes guardar los recursos de tu viaje, además te permite recuperar energías. Estableciendo al tope la habilidad y los PM. Guardar. Vale, tengo ya una cuenta. Echalo a Nightward, pero está. Y tiene 6 horas, 34 minutos y 51 segundos. 6 horas con 35 minutos. Desde que lo decidí, desde que lo conseguí, hasta las 7 de la mañana estuve jugando. Y estuve enganchadísimo. Y en verdad me fui a dormir porque era tarde. Porque me iba a quedar más rato. No, no. No, vale. No, vale. Te voy acostumbrado a ir, por ejemplo. ¿Cómo vas? Sí. Vale. Un poco a poco te voy enseñando mecánicas para... No, vale. Te vayas acostumbrado, el tipo de tutorial que te meten en el tapadillo. A ver. Dame un descanso, hombre. En verdad... Dame un descanso, hombre. Dame un descanso, hombre. Ok, ahora en esta situación hay tantos enemigos, por ser en dos lados, que nos van a crujir, vamos, nos van a crujir, si fuese super continuo nos crujirían, así que vamos a ir matando a los que nos digan, a ver, las alas brillen intensamente, a los que le brillen las alas matarlos, sin pensarlo porque si no hacen púas, que es una habilidad que hace más daño, en vez de a unos 27 nos meten 100, de 100 en 100 duele, bueno a todos los que le brillen las alas se le da muerte, bien, pero como estoy viendo siempre aparece uno, da igual que siempre parecen, a ver si reacciono, ahora vale, esto no me gusta, y ahora vamos caer esa cosa, esos son como tanques, así que vamos a hacer, va a ser pegar, vale, ahí, bien, a ver, 129, y con eso vamos a adelantar un poquito más, las alas bien intensamente, os recomiendo matar contigo y esperar con Auron, a la máquina, porque Auron tiene mayor daño, bien, se van a dar que le brillan las alas, ah bueno, a todos les brillan, pero cuando le brillan de manera intermitente y rápida es cuando hay que matarlas, bien, eso queda poco, a este, bien, bien, au, 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 la ala primi intensamente, vale, y ya está, yo estoy viendo que, bueno, donde todos puedan haber combates especiales por así decirlo, nos pedirán que consigamos hacerle algo, pegarle algo, o básicamente, que era una situación distinta a la que hay en ese momento, y nos van, bueno, hay algunos de los que nos dan comandos, como moverte, rodear, esperar, en este hay guardia, creo que era una habilidad, bueno, vamos, a ver, a ver, a ver, ascensión, a ver, a ver, a ver, aquí está seguro, está es, esa es la historia, Estoy viendo como Shin está absorbiendo todo Todo empieza aquí Bueno, ahora Si no me pasa como ayer Como hace unas horas Tenemos que ir hacia La izquierda Bueno, a ver ¿Dónde llamar la atención? Ok Mi viejo Bajáis para que os cambie un poco la cámara Y vais hacia la izquierda A mí se me volvió loca la cámara Y se fue a la derecha Bueno, a ver, bajamos Ahí Pensé muchas cosas Pensé en muchas cosas Donde estaba ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? A la cabeza me daba vueltas Y tenía sueño Y entonces Soñé Creo que soñé Soñé que estaba solo Quiero estar con alguien Para dejar de sentirme solo ¿Alguien? ¿Alguien ahí? ¿Alguien? Cofres que podemos ir consiguiendo Y lo que da A ver si me lo puedo currar un poco Y lo veo chulo Así que veamos Si no lo pondré en la descripción En plan Cofres conseguibles Vamos a ver Vamos a ver Ok Ahora sí Ok Os vais totalmente a la derecha No es falta que os sume el high No hace falta que hagáis nada Excepto moveros Y veis esa plaquita al fondo Que es azul No sé que la niebla es muy fuerte No Lo habéis visto hace un segundo Ok Vamos Y esto está Bueno ya lo he escrito Macalania es lo único que entendemos Cemil Vale ¿Qué tenemos aquí? No entiendo ni Jota No, no lo puedo leer Vale Eso es Un idioma que veremos más adelante Y que tendremos que ir consiguiendo sus diccionarios Para poder entender Poder ir entendiendo Cada diccionario es una letra Así que tenemos que completar todo el abecedario Y Ya sabéis Bueno 500 guiles Nuestro primer cofre Ok Creo que en esta parte Bueno, en esta parte En este primer vídeo vamos a conseguir Unos 3 4 cofres Así a ojo de mal cubero Vamos a ver A ver Ahora por aquí No me acuerdo si había algo A ver Sube Ah mira Lenguaje de Albert para principiantes Si encuentras los diccionarios Albert podrás aprender Esta exótica lengua Utiliza otro dato Ah Hostia Una esfera De Lexicografía Lexicografía de Albert Básicamente Yo selecciono ahora mismo A Nightward Y le doy a cargar este archivo ¿Vale? Vale Si Y hemos mejorado los niveles de Albert Con Nightward tengo Tres diccionarios Es decir, tengo la A B C Y ahora os lo voy a enseñar Que vais a ver Como si ahí Va a haber A es B es Y C es La cosa es Que lo vais a ver Esto en verdad es Por si quieres decir Ah pues me voy a empezar una partida Y en vez de hacer un Tidus Como Bueno Un Tidus Como el que voy a hacer yo en la serie Lo voy a hacer de otra manera Pues Le paso solo los diccionarios Y intentarán más de la historia Bueno Le damos ahora Hay algo escrito Listo, mira C A C A A A Macalania Que no hay ni una B Así, mira Vizca ¿Veis? Está muy interesante ya que te piden Básicamente investigar No sabía que había desde el principio Una esfera de esas En serio, no Es que Básicamente Nunca he llegado a tener Todos los diccionarios Y es un reto que tengo ahora mismo Ya que ahora que han sacado el juego Remasterizado Se han currado más Es como que Te da más ánimo De intentar conseguir 100% Es decir Todos los eones Todos sus límites Que eso es una cosa que Te voy a guardar Es verdad, es verdad Es que esta partida en verdad Guardaré Cuando voy a terminar Bueno Ahora a la izquierda Si bajáis Hay un cofre Y creo que tiene Ultra poción Creo que tiene una Dos A ver Eso van Tiedotos Ultra poción Bien Vamos Ok, a ver Estoy viendo Una estatua Y si Opa Vale Por quien Por quien Creo que van a venir Los primeros enemigos Después de haber pasado A través del portal De Sin Que son estos peces Bien Ok Ura 2 27 Intentad que nos peguen mucho Ya que no me tengo que estar alterado Pero nos va a hacer falta Que nos hagan daño Ok, este... Ahora vais a ver como cambia todo De verdad Estos son unos enemigos de mierda Y de verdad No hacen nada, 26 de daño Yo le hago 127 Ah, tengo no me toco un golpe Bueno, veis lo que ha aparecido Pues Taka se lo come Y no tiene suficiente Con un pez normal Con un pez normal, un enemigo Que se da la última ira por nosotros La estrategia es pegarle Y ir curándonos No debe matarnos porque si no que innobe La idea es que nos curemos Así que vamos a ir atacando Hay que aguantar Si No os preocupéis que es solo eso Aguantarle y ya No dura mucho el combate Es una cosa que se agradece Bueno Ya está Vamos a ver Y nos salvamos Bien Nos mandan a tomar por culo De un grito Bueno, aquí conseguimos dos cofres Las cosas iban de mala Peor Pensé que iba a morir ahí Pensé que iba a morir ahí Bueno, aquí En esta sala no hay nada Solo hay que subir Bien No hay que ir con el rollo De la estatuita Bueno, estamos en un templo De ruido De la estatua De la estatua Vale Vale Si, como hay una cantidad increíble de agua Y mucha humedad Así que No vais a tener frío Necesito... fuego... Ahora si vamos por aquí... cogemos... Pociones secas, venimos por aquí... Por aquí... Y otro cofre, que tenia pociones creo, o... Otra poción, mira... Vale, volvemos por donde hemos venido, no nos falta por coger una cosa... Ya que ahora tenemos el combustible, pero nos hace falta... Para hacer fuego... Aquí estaba el cofre... Aquí por otro puerto, son tres puertas, por donde hemos venido... Justo donde hemos entrado... Y ahora, donde esta aquí el punto de guardado... Que es una salita normal y corriente... Pero aquí esta lo que nos hace falta... Ya es que me da nada... Vale, yo por aquí nunca he encontrado nada... Así que... No se... Bueno... Ahora si podemos hacer el fuego... Ponemos... La fuerza seca ahí... Fire... Salva... Bueno... Hay Knife... Voy... Quiero... p No. 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 Me necesito comida. Normal. Recuerda decir a un hijo de puta. Chare, me esta jodiendo a la vida. ¿Que quieres? ¿Que quieres? ¿Has jugado muy mal? Tu equipo perdido por tu culpa. ¿Ha venido para decirme eso? Hace 10 años. Pensaba que estarías llorando. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? Tu llorabas. No. ¿Que es lo que quieres? ¿Que es lo que quieres? Oh. Espera. 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 No te apagues. No te apagues. No te apagues. Espera. Te haré más madera. Y si, enemigo. ¡Dime un descanso! En este combate hay un comete de resistencia. Pegadlo un poco, que os pegue y pasará algo. Último golpe que le vamos a dar, ya que Ana nos pega. Las ultrafunciones no las gastéis hasta que tengáis uno de los personajes al suficiente nivel para tener 1000 de vida. Ahora lo recomiendo porque si no vais a malgastar. Tidus con 515 de vida o 500 y algo que tenga de vida no le merece la pena gastarse, es algo que le duplica el total. Es decir, no merece la pena nunca. Son tonteritas pero dices tú, se aprecian más adelante. Como en Final Fantasy 7 dije, nunca hacéis una poción X. Dejadla aunque sea una. Siempre guardad uno de cada elemento de fuego. Y después enseñéis como multiplicar objetos y... Easy peasy. Bueno, es que ahora llega gente rubia. Son alemanes. Y ahí nos encontramos. Aparece la chica por la face. Bien, ahora somos dos para uno. ¿Efuerzos? Menos mal. Bien, usa granadas. Algunos objetos como las granadas tienen un efecto especial en las batallas. Estos objetos solo pueden utilizarse en la batalla mediante la habilidad usar dentro del menú especial. Todos tienen habilidades o un especial. En el caso de ella es usar robar. Bien, bueno, en esta parte no voy a depelar más sobre los juegos. Es decir, esto va a ser el último que vais a ver. Vamos a robarle, ya que nos va a hacer falta. A ver. Interrogaciones. Quita poco. No has podido robar nada ni a él. Le da atacar sin querer. A ver, mira. Incluso sos tan crítico. A ver. No has podido robar nada. Vale, entonces no le queda nada más. Vamos. Vamos a gastar... Pua. Nah, no me merece la pena que le den por culo. Y lo hemos matado. ¿Qué tal puede ser? Uy, casi. Ta-da. Ahora. Vamos a escuchar la música de victoria. Aquí está súper currada, de verdad. Si le han dado un toque, mejorado. Bueno, a ver qué dice. Es por los pelos... ¡Esta! ¡Hey! Dejame ir. Resuelta a mí. He dicho algo que no entendemos. A, A, B. A, A. ¿Semed? A, A. ¿Fed? ¿Semed? ¿Fed? 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 Si, ¿Fed? Y a ver... ¿Qué estamos con los tíos que nos han pegado? Son al vez. Somos los tíos que nos han pegado. Aquí es sufrirlo. ¿Pero que los dos tíos que nos han pegado? ¡No creo que todo! ¡No! Crec... Ni nada, ya lo he visto... Ni nada, ya lo he visto, estana... ¡No! Eso es para que puedas respirar bajo el agua. Te digo que no entiendo. ¡Voy a llamarme! ¡Veg! Dije que puedes quedarte si nos ayudas. ¿Tienes... ¿Me entiendes? No me aparecerán en esta partida. Solo he conseguido tres. Son tres que sé dónde están y os voy a decir justo dónde están. No os preocupéis. Pero el primero está aquí, que aparece. Además se ven. Les han mejorado el color y forma. Y son muy fáciles de encontrar. Los que están más o menos así a plena vista. O están jugando con el ángulo de visión. Bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado os podéis dejar un like. Y también me gustaría que me dejes así en los comentarios. Si le tengo que subir el audio. Brillo. Si queréis que juegue con un equipo exacto de personajes. Ya que como he empezado y no tengo nada elegido. Tengo algo más o menos pensado. Pero prefiero que vosotros lo elijáis. Así nos divertimos todos. Ya que todos van a subir y todos tenemos un momento de protagonismo. Igual que me obligarán a usar un grupo en X momentos. En X momentos. Así que de verdad muchas gracias por ver este vídeo. Y hasta ahora.